¡Hola amiguitos! Muy buenos días. Estamos muy felices de poder continuar en esta última lección del curso bíblico Yo Creo. Hoy nos toca desarrollar una lección muy bonita, la última del curso bíblico Yo Creo, que se titula Creo en el Bautismo. Hoy en esta mañana estamos con mi papá. Les presento, él se llama Jorge. A veces necesitamos la ayuda de nuestros padres para realizar este curso. Ahora, si tú eres un padre, ayuda a tus hijos a desarrollar este curso bíblico Yo Creo. Hoy vamos a desarrollar esta linda lección. Yo le voy a preguntar a mi papá y él me va a dar la respuesta. Papá, ¿por qué realizamos el rito de lavar los pies? Hijitos, en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 14 al 16, la Biblia nos enseña el ejemplo de Jesús. Que Jesús fue humilde para poder lavar los pies a los discípulos. Y como hijos de Dios, también debemos seguir el ejemplo de Jesús, siendo humildes. Papá, ¿qué significa el pan y el vino en la Santa Cena? En la Biblia encontramos el simbolismo y la representación del pan y del vino. En esta oportunidad, en Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20, la palabra de Dios nos enseña que el pan representaba al cuerpo de Cristo. Y el vino a la sangre que dio nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Papá, ¿qué hizo Jesús después del rito de lavar los pies? Fernanda, en San Juan, capítulo 13, versículo 12, nos muestra qué es lo que hizo Jesús después de lavar los pies. Que él se dirigió a la mesa para continuar la cena del Señor. Papá, ¿cómo fue bautizado Jesús dándonos el ejemplo? Mati, en San Mateo, capítulo 3, desde el 13 al 17, nos cuesta la historia bíblica que Jesús fue bautizado por inmersión, o sea, fue sumergido totalmente en el agua. Papá, ¿cómo es simbolizado y descrito el bautismo? Fernanda, el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4, hace una comparación y nos muestra que el símbolo del bautismo es como una muerte. Y así como Jesús murió y resucitó, también nosotros morimos simbólicamente y resucitamos como una nueva criatura. Papá, ¿qué debe suceder con cada persona antes de que sea bautizada? Matías, antes de ser bautizado, las personas deben, en primer lugar, conocer y ser enseñados por la palabra de Dios, según Mateo, capítulo 28, versículo 20. Pero también las personas que conocen la palabra de Dios deben arrepentirse. ¿Pero arrepentirse de qué? Arrepentirse de los pecados. Eso encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pero también dice Hechos, capítulo 8, versículo 37, que no solamente debemos conocer, sino también arrepentirnos, pero también creer en Jesús. Papá, ¿qué sucede simbólicamente en el bautismo? Sí, Fernanda, simbólicamente según Hechos, capítulo 22, versículo 16, nos dice que nosotros lavamos nuestros pecados en el bautismo. Significa que cuando nosotros simbólicamente estamos en el pecado, nuestras ropas están sucias, pero cuando vamos al bautismo y nos sumergimos simbólicamente, Dios lava nuestras vestiduras y ya no más tenemos ropas sucias, sino tenemos ropas blancas porque fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría, ¿verdad? Sí. Ahora nos toca repetir nuestra decisión. Repite conmigo mi decisión. Deseo seguir a Jesús y ser bautizado. Querido niño, querida niña, querido papito que estás mirando este video. A lo largo de estos días fuimos desarrollando cada una de las lecciones de este curso maravilloso para los niños, yo creo. Y la última lección habla acerca del bautismo. ¿Sabes? El bautismo es una decisión que debemos tomar todos los seres humanos, porque es allí cuando decidimos si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al enemigo. El bautismo es la puerta para ingresar a la iglesia de Dios. Yo quiero invitarte en esta oportunidad a que tú también puedas aceptar y tomar tu decisión. Ya Fernanda mencionó su decisión. Fernanda y Matías ya se bautizaron, pero se bautizaron porque ellos tuvieron el deseo de bautizarse. Yo voy a pedir ahora a ellos que nos cuenten cómo se sintieron después de su bautismo. Amiguitos, yo me sentí muy feliz cuando fui bautizado un 24 de septiembre del 2016, ya que había aceptado a Jesús como mi salvador personal. Ahora, en esta oportunidad yo tengo mi pañoleta de conquistadores, pero antes tenía mi pañoleta de aventureros. Y ahora yo quiero hacerte una invitación para que tú también te bautices. Tal vez no sea en esta oportunidad o en este sábado, pero más adelante también podrás aceptar a Jesús como tu salvador personal. Amiguito, yo también ya me bauticé un 23 de mayo del 2020. También quiero que tú también te bautices. Quizás no sea en esta oportunidad, este sábado o el siguiente, pero no te preocupes porque sé que pronto tú vas a ser bautizado. Ahora, ahora nos toca completar la frase. En esta última lección, la última parte, vamos a completarla. Primero, nombre del río en el cual Jesús fue bautizado. Usted puede completar allí, fue el río Jordán. Dos, quien bautizó fue su primo, el profeta Juan el Bautista. Tercero, quien cree, completa allí, y fuere bautizado, este será salvo. Cuarto, si nos bautizamos arrepentidos, nuestros pecados serán, completa allí, perdonados. Quinto, el verdadero bautismo es por inmersión. Jesús nos dio el ejemplo. Por eso, en esta oportunidad, quiero volver a hacerte una invitación. Desarrollamos todo este curso bíblico para que tú conozcas de Jesús. Pero ese conocimiento debe llevarnos siempre a los pies de Jesús mediante el arrepentimiento y sucesivamente el bautismo. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti en esta oportunidad, para que Dios pueda tocar tu corazón y tú puedas decidir por Jesús y vivir con Él desde hoy hasta la eternidad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque durante todo este periodo desarrollamos esta serie de la lección de Yo Creo. Querido Padre, estudiamos cada sábado lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Y en esta mañana oramos por las decisiones de cada uno de los niños que decidieron y están decidiendo por ti para poder bautizarse y entregar su vida en tus manos, Señor. Bendice su decisión. Bendice a sus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Amiguito, no te olvides de compartir este video con tus amigos. O solicítalo al siguiente WhatsApp. Más 51 969 335 957. Búscanos en nuestra página de Facebook tusamiguitosencasa.com Amiguito, no te olvides. Esta aventura con Jesús no va a terminar aquí. Vamos a seguir en una próxima oportunidad una nueva serie de estudios de la Biblia. Así que, estate atento. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.